Desde muy temprano TVO Noticias llegó al parque del barrio Alfonso Montoya Pava para acompañar la actividad de recolección de fondos con destino al Teletón que movió el buen corazón de los granadinos. El alcalde municipal dio muy buenas nuevas para todos los discapacitados de la región del Ariare. Hoy en día estamos apoyando aquí la labor que hace Teletón por una niña, especialmente María de los Ángeles, pero también queremos decirle a todos los amigos granadinos que todos los aportes serán en beneficio también de más población que necesite también de ese gran apoyo para salir adelante. Nosotros estamos pensando en un gran proyecto a nivel regional que es el centro de rehabilitación para la población con diversidad y funcional en todo el Ariari. Entonces hemos hablado con todos los alcaldes y pensamos que es muy difícil que cada uno de nosotros haga un proyecto tan importante y tan bonito en cada una de nuestras localidades y que es importante que entre todos le apuntemos a un gran proyecto, llámese San Juan, El Castillo, Lejanía, San Martín, Fuente de Oro, en Guamal, en Cubarral, en Castilla la Nueva, que todos hacemos parte del Ariari para que entre todos pensemos en un solo centro de rehabilitación muy bien dotado, acondicionado y con todos los profesionales que se requieren allí para llevar esa bonita tarea a tanta población que lo necesita. Además de las autoridades municipales que acompañaron y colaboraron con la actividad, nos visitó el gerente del centro de rehabilitación de Teletón, ubicado en el municipio de Soacha. Con él hablamos acerca de la actividad realizada. Una iniciativa ciudadana que está ejecutando la mamá de una de las usuarias nuestras que es activa en los programas de rehabilitación. Por eso es que estamos nosotros hoy acá haciendo una labor netamente solidaria y convocando al pueblo de Granada para que se solidaricen con la campaña Teletón que se va a realizar el 24 y el 25. Hoy estamos haciendo una campaña de la iniciativa que es ayudarnos a ayudar para poder contribuir con la meta que necesitamos para poder llevarle a todas las personas en condición de discapacidad los programas que requieran. Gracias.